No vengo a pedirte amores, ya no quiero tu cariño Si una vez te amé en la vida, no lo vuelvas a decir Me contaron tus amigos, que te encuentras muy solita Que maldices a tu suerte, porque piensas mucho en mí Es por eso que he venido a reírme de tus penas Y aunque a Dios le había pedido, que te hundiera más que a mí Ay, te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio de las leyes del querer Ya lo ves como el destino, nos arrastra y nos unía Ya lo ves como el cariño, todo paga y nada olvida Ay, qué bonita es la venganza, cuando Dios no la concede Yo sabía que en la revancia, te tenías que hacer perder Ay, te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio de las leyes del querer Ay, te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba Ay, te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio de las leyes del querer Ay, te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio de las leyes del querer Ay, te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio de las leyes del querer Ay, te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba